Ruedo mi reciso, si la gozizo, mi lámide, mi visor. Ruedo mi reciso, si la gozizo, mi lámide, mi visor. Ruedo mi reciso, si la gozizo, mi lámide, mi visor. Ruedo mi reciso, si la gozizo, mi lámide, mi visor. Ruedo mi reciso, si la gozizo, mi lámide, mi visor. Ruedo mi reciso, si la gozizo, mi lámide, mi visor. Ruedo mi reciso, si la gozizo, mi lámide, mi visor. Ruedo mi reciso, si la gozizo, mi lámide, mi visor. Ruedo mi reciso, si la gozizo, mi lámide, mi visor. Ruedo mi reciso, si la gozizo, mi lámide, mi visor. Ruedo mi reciso, si la gozizo, mi visor.